Oye, 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 esto no fue porque nos perdiéramos el show. Oye, se ve muy molesto por... Oh, claro. Sí, claro. Creo que desde que Sammy y yo empezamos a salir, tal vez tú te has sentido un poco... Celosa. ¿Creen que estoy celosa porque son novios? Tal vez. Tal vez tú le dijiste a su mamá que estábamos saliendo. Yo me lo hice. ¿Entonces quién? ¿Quién? ¿Y? Gracias, Carly. No sabes guardar segredos. ¿Qué es la pantalla de huevos? Espíritu.